Este domingo agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre de 49 años de edad, de apellido Barahona, quien falleció pasado el mediodía de ese domingo, tras sufrir un accidente de tránsito. Informes preliminares indican que los hechos se dieron a eso de las 12.30 a mediodía, cuando el ahora fallecido viajaba con una mujer en un carro 4x4, en sentido Ciudad Neili, Palmar Norte, cuando, por razones que no están claras, perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión. Barahona falleció en el sitio y la mujer que lo acompañaba fue trasladada a un centro médico local. El cuerpo del fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.